Pero eso no es todo. Según Camila, meses antes de este hecho, para ser exactos, en enero del 2022, Richard le habría confesado por medio de un chat que el matrimonio con Brunella Horna no estaba en sus planes. No me voy a casar, no tengo pensado pedir, así me metan presión, pero nada, estoy con objetivos laborales, al mango. Eso sí, quiero ser el mejor empresario. Sí, él me comentó un mes antes de que yo empiece mi relación de que él no se quería casar, que se sentía obligado. Y en otras reiteradas veces, bueno, ese día que yo formalicé mi relación, llegó a decirme que él se iba a casar, que quería tener hijos, cuando una semana antes me había dicho lo contrario. No era algo que yo creo que él haya tenido sus planes, él siempre me comentaba que no, que no se quería casar, que se sentía muy obligado. Me lo decía de broma, se lo ha dicho a mi mamá miles de veces. Declaraciones que no le caerían bien a Brunella Horna, pero aún hay más, ya que Richard Acuña, según palabras de Camila, no sería tan serio como aparenta. Pero él es una persona muy coqueta, no solamente conmigo, con muchas mujeres, y él mismo me lo ha contado.